Ay, ¿alguien recuerda a Tecillo? Y si no lo recuerdan, déjenme refrescarle su memoria. Era el año 2019, ese año se festejó la Copa América. Colombia compartió el grupo con Argentina, Paraguay y Catar, y fue sin duda la revelación del torneo, ya que ganó a sus tres rivales directamente. De hecho, varios medios catalogaban a esta Colombia como una gran favorita para quedarse con el título. Sin embargo, llegaron los cuartos de final. En los cuartos de final, se estaría enfrentando a Chile, una Chile que estaba dejando varias dudas por su rendimiento. Sin embargo, en el partido demostró todo lo contrario. Chile dominó gran parte del encuentro. Sin embargo, gracias a las actuaciones del arquero y a los goles anulados de parte de Chile, Colombia llevó a este partido a la tanda de penaltis. En la tanda de penaltis, siguió muy reñido, ya que iban 4-4 para cada lado. Sin embargo, llegó el momento de William Tecillo. Un Tecillo que venía siendo criticado por gran parte de la afición colombiana. Como la mayoría de colombianos recordamos, Tecillo acabaría fallando este penalti y dándole la oportunidad a Chile de pasar a las semifinales de Copa América. Y así fue. Alex Sánchez marcó el gol del triunfo, lo que llevó a Chile a disputar esa semifinal. Luego de esa eliminación, todos recordamos lo que sucedió. Tecillo fue el centro de atención de muchas críticas y fue uno de los principales, o si no el principal culpable, de la eliminación de Colombia en esa Copa América. Eso no quedaría ahí, ya que Tecillo estaría recibiendo varias amenazas de muerte por su desempeño en la Copa América. Estas amenazas se llegaron a tal grado de que los medios locales tuvieron que salir a hablar sobre las supuestas amenazas que estaría recibiendo este jugador. Las autoridades en Barranquilla investigan quiénes están detrás de las amenazas de muerte contra el jugador de la Selección Colombia, William Tecillo, por errar el penalti que eliminó al equipo de la Copa América. Margarita Elisa, ¿qué dicen las autoridades al respecto? A pesar de todas estas críticas, amenazas, hacia el jugador, él nunca resignió utilizar la camiseta colombiana, ya que cada vez que se le requirió, siempre estaba ahí para aportar a la Selección Colombia. Aunque jugaba y era uno de los titulares de la Selección Colombia, le seguían lloviendo críticas en las redes. Ya no por lo de Chile, sino por cada partido que jugaba. Cada partido que jugaba era unas mil críticas para él. Y no solo eso, ya que después de un tiempo se convirtió en un meme colombiano. Era un asme reír en el fútbol, no lo puedo catalogar de otra forma. Todos se burlaban de él. Después de un buen rato, dejó de ser convocado a la Selección Colombia. Por lo que todas esas críticas que le estaban lloviendo cuando él jugaba, se esfumaron. No había nadie criticando a Tecillo. Tiempo después, la gente tomó conciencia. Y se dio cuenta de que no era tan mal jugador como todos pensábamos. Sino que en realidad era un defensa. Y que estaba siendo utilizado por el entrenador colombiano de lateral. Ya que no había nadie mejor que él en ese puesto. Luego de eso, mucha gente comenzó a defender a Tecillo con este mismo argumento. Y aunque desde hace un buen rato que no ha sido convocado con la Selección Colombiana, él ha seguido su carrera. Tecillo ha venido jugando en el León, de México. Y aunque mayormente no es titular y no le está yendo de todo bien con ese equipo, él ha seguido su carrera con todo el ánimo del mundo. Y es algo que hay de valorar. Ya que muchos jugadores entran en una depresión después de tantas críticas. Tiene embargo, él ha estado ahí jugando. Aunque no es ni el mejor lateral ni el mejor central del mundo, se puede decir que ha tenido una carrera bastante aceptable. Ya que ha jugado en varios clubes de la Liga Colombiana. Y en el León de México. Y aunque no hizo mucho por la Selección Colombia, ha marcado goles. Bueno, de hecho solo uno, pero ha marcado. En conclusión, después de toda esa historia que les conté, podemos decir que Tecillo no es un mal jugador. O bueno, no tan malo. Pero que se le ha criticado injustamente. Eso lo tenemos claro. Ya que él siempre estuvo dispuesto a portar nuestra camiseta cuando más se le requería. Ya a la edad de 34 años, está más cerca del retiro. Pero quería realizar este video por Tecillo. Ya que creo que es un jugador que se le criticó injustamente más de la cuenta. Que aunque todos sabemos que no estaba para una Selección Colombia, tampoco estaba para que lo amenazaran de muerte.